Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Posadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero huerte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Mojando la cosa, maravillosa, con mucho swing El acín, calientita, púmele tiki Que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya, pulado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió una quiquella mía Ave María, que era rigida con eso Taíno y yo, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que compuso su ritmo Merequia, ripiaba su hijo Levante las manos, la abuelo, pie Huya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, forma de repente Aguantiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Vamos a bailar, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Vamos a bailar, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue With Jaxosa, dos ajas, party Fuya, fuera del acoso Sigue, sigue, sigue With Jaxosa, dos ajas, party Fuya, fuera del acoso Ahora, a barandear, vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierdas Ese meneíto, moviendo el ombliguito Francamente yo soy teniente, no puedes verme con par de lentes Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo No ven aprendete este chin, como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera, sin barrera, a tu madera A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo, mami Tienes tú el derecho, mira que hay bandante nena No tenga pena, pecho a pecho, lado a lado Guayala, 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 se pilla, se pilla Guayalo bien, déjalo en brillo, gozadera total lo que brindo Con bulla, hágame una bulla, hágame una bulla Por ahí pasó, por ahí pasó, mira dónde va, mira dónde va Vamos a la escondida, vamos a la escondida Top Colombia